Bueno, me presento, soy Matías Crespo, yo soy un vecino de Trelew, que está en este momento siendo procesado en una causa federal por una medida de protesta que se llevó adelante en el año 2021, en mayo del 2021, en el marco, o sea, en un año en donde fue muy fuerte la manifestación popular en contra de la megaminería en la provincia de Chubut, y que de hecho culminó con las jornadas de diciembre de ese 2021, en lo que se llamó como el chubutazo, las protestas en Rawson, bueno, las imágenes de la Casa de Gobierno encendidas, etc. Para contextualizar un poco, podemos decir que el 24 de noviembre del año 2020 se presentaron en la legislatura de Chubut dos proyectos de ley. Un proyecto de ley fue el de Mariano Orcioni, el proyecto de zonificación minera, y el otro proyecto de ley fue el impulsado por la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, que es el proyecto de ley por iniciativa popular, que se dice 2020, si bien se trató en 2021, se dice 2020 porque las firmas y el proyecto se dieron a conocer durante ese año, el año de la pandemia. En el año de la pandemia, la Unión de Asambleas de Comunidades y activistas, digamos, de Chubut, se pusieron a recolectar firmas para este proyecto de ley, llegando a juntar más de 30.000, y una vez, que digo, triplicaba la cantidad de firmas que la Constitución de la provincia exige para este tipo de proyectos de ley impulsados por cualquier persona del pueblo, digamos. Y ese 24 de noviembre, como decía, se presenta ese proyecto de ley que, bueno, claramente era antagónico al del gobernador, que pretendía no prohibir la mega minería, sino justamente zonificar la provincia para, en determinadas áreas, donde ya hay proyectos, o sea, donde ya hay exploración minera y hay proyectos en curso, ya definitivamente permitir a esas empresas transnacionales que comiencen con la explotación. A partir de ese 24 de noviembre del 2020, se inicia en Chubut un proceso de lucha social muy importante en todas las ciudades, sobre todo las más importantes, como Esquel, Puerto Madryn, Rauso, Entreleu, Comodoro, Rivadavia, pero también con manifestaciones, con actividades en el resto de las comunidades, pueblos de la meseta. Se da un proceso de debate social muy grande y en mayo de ese año la legislatura lo que hace es, en una sesión que nosotros calificamos de desfraudulenta porque básicamente no hubo debate en el recinto, aparece esa mañana del 6 de mayo un dictamen de comisión, de la Comisión de Recursos Naturales de la legislatura, que ahí estaba frenado el proyecto de ley por la iniciativa popular, emite un dictamen sin fundamentación, de cuatro renglones, pero sin contenido, digamos, sin argumentos, donde aconseja rechazar el proyecto de ley. Ese informe sale a la mañana en el marco de la, digamos, de la sesión parlamentaria, lo que se hace no es debatir el proyecto de ley sino si aprobar o rechazar el dictamen, es decir, no hubo un debate efectivo sobre la ley y ni siquiera hubo un debate porque no hubo observaciones, era a favor o en contra, nada más, y de esa manera se desechó el proyecto de ley por iniciativa popular que llevaba la firma de más de 30.000 vecinos de toda la provincia. Bueno, esta actuación de la legislatura, de todos los bloques de la legislatura, digamos, tanto el oficialismo de Mariano Arcioni como del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, fue unánime. Obviamente, dentro de cada bloque hubo legisladores que se opusieron, pero en general había un acuerdo entre partidos que viabilizaba que suceda esto, digamos, que la ley por iniciativa popular no se trate. Bueno, generó mucho descontento, asambleas autoconvocadas en distintos puntos de la provincia, particularmente había gente que había ido a ser guardia legislativa afuera de la legislatura y que, por ende, asamblearon ahí afuera y decidieron acciones de protesta ante la gravedad de la situación, digamos, ya estando agotando una vía institucional como un proyecto de ley por iniciativa popular, digamos, que es una de las cuestiones institucionales más grandes a las cuales un ciudadano puede aspirar, digamos, un colectivo de ciudadanos puede aspirar a presentar un proyecto de ley, básicamente, se definió como protesta ir a la Ruta Nacional Nº 3 en el acceso norte de Treleu. En simultáneo, también, en la provincia, las acciones que se tomaron, quizá de las más con mayor envergadura, fueron en la Ruta Nacional Nº 40, también se hizo una manifestación ahí, y la ocupación pacífica del municipio de Esquel. Todo en ese mismo día, además de que se movilizó prácticamente en todas las ciudades y comunidades de la provincia. Bueno, ese corte de ruta no tuvimos ningún tipo de diálogo por parte del Estado, no hubo ningún tipo de interlocutor en el marco de la protesta, o sea, no me dio diálogo por parte del Estado, si lo que empezaron a funcionar son las maquinarias represivas, digamos, y lo que tuvimos fue en una madrugada de un sábado, del 9 de mayo, un desalojo por parte de la policía del Chubut, un operativo sumamente desproporcionado por las características mismas del corte, donde estuvo presente el ministro de Seguridad, que por ese entonces era, perdón, que por ese entonces era ministro de Seguridad, entonces estuvo ahí presente también, él en ese momento estaba haciendo mucha campaña con su política represiva, entonces se fue a filmar básicamente desalojando la ruta, y de ese desalojo en el cual los vecinos y vecinas que allí nos encontrábamos en esa protesta, definimos que, bueno, teniendo en cuenta las características del operativo represivo que había montado la policía del Chubut, lo que no buscábamos nosotros bajo ningún punto de vista era una masacre porque en ese corte había familias, había niñas, había personas mayores de edad, digo, mayores adultas, bueno, no había ningún tipo de condición ni era tampoco el objetivo ponernos a exponernos a situaciones de violencia con la policía, entonces lo que definimos fue armar un cordón humano, bajar de la cinta asfáltica, desconcentrar por nuestra propia cuenta, y enviar a un grupo de vecines que puedan de alguna manera anoticiar esto a la policía de que no buscábamos una salida con represión, sino que nos estábamos autopreservando y que esperábamos que actúen en consecuencia respetando nuestros derechos, digamos, como personas que allí nos estábamos manifestando. la policía bueno, en principio dijo que sí, pero después falseó su palabra, porque en el momento de la desconcentración nos hicieron un embudo y empezaron a identificar a Mansalva a los vecinos y vecinas que estaban desconcentrando en ese momento de una manera muy regular porque bueno, después uno viendo la causa ve cuál es la constancia que armaron para acreditar que tales personas estaban allí y bueno, nada, no se verificó ni siquiera con el documento de identidad a la persona que decía su nombre, de hecho hay nombres de fantasía y todo en ese listado que quedó en la causa judicial así que da cuenta un poco de la desproligidad y de la ilegalidad también de ese documento como para llevar a gente a un proceso penal federal. Bueno, nos llaman a indagatoria a 24 vecinos a partir de esa causa en octubre del 2021 sin dar motivo a alguno el juez Gerald suspende estas audiencias recordemos que continuábamos en el 2021 el año del chubutazo o sea la lucha social contra la medaminería no había cesado sobre todo porque seguía en pie el proyecto de zonificación de Mariano Arcioni entonces bueno Gerald suspende esas audiencias sucede el chubutazo y durante el 2022 prácticamente no tuvimos noticias de la causa federal llegamos a 2023 y el juez Gerald en un tiempo record lo que hace es convocarnos indagatoria a todos no puede ubicar a todos así que se queda con la gente que encontró y procesa a 16 personas entre los cuales me encuentro yo por el delito de entorpecimiento de servicios públicos bueno ese procesamiento es sumamente arbitrario sobre todo porque a todos a las 16 personas se nos imputa el mismo hecho que es sumamente genérico digamos no hay acreditación de conductas individuales para ninguna persona y aparte tiene una visión muy sesgada de lo que significa el derecho a la libre expresión al derecho a petición a las autoridades de libre asociación el derecho a la protesta en general en función de los comentarios que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la convención en sus distintas relatorías incluso fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que bueno protegen el derecho a la protesta frente a los estados y poniendo en un mismo nivel dos derechos constitucionales que o sea si bien tienen o sea poniendo en el mismo nivel el derecho a la protesta el derecho a la libre expresión con el derecho a la libre circulación cuando en realidad pasaba por alto de que había vías alternativas al camino que se estaba donde se estaba realizando la manifestación el corte era intermitente digamos había determinadas cuestiones que están probadas en el expediente que el juez no tuvo en cuenta e igualmente definió procesarnos por ese motivo presentamos los recursos de apelación las distintas defensas son tres abogados defensores o sea uno de la defensa pública y dos más abogados particulares que representan a los diferentes vecinos y vecinas que nos encontramos procesados y este martes 13 de junio el martes pasado se realizó la audiencia ante la cámara federal de apelaciones de comodoro ribadavia para tratar esos recursos de apelación interpuestos contra el procesamiento de primera instancia bueno nosotros algunos vecinos criminalizados pudimos viajar a comodoro ribadavia en representación también del resto porque imagínense comodoro ribadavia a nosotros nos queda a más o menos 400 kilómetros un poquito menos tenemos alrededor de 4 4 horas y media de viaje sobre todo teniendo en cuenta las temperaturas que estamos manejando en esta época del año es decir salimos a las 6 de la mañana con 7 grados bajo cero de treleo también pusimos en riego nuestra integridad física por este proceso penal bien viajamos a comodoro participamos de la audiencia y bueno de la audiencia lo que puedo decir es que la la exposición de los recursos por parte de las defensas fue realmente muy sólido muy complementario entre cada una de ellas bueno expresando muy claramente por qué es jurídicamente inviable esta resolución del procesamiento luego le tocó intervenir a la fiscal donde realmente su intervención fue muy mala fue muy mala por algunos errores graves que tienen que ver con su rol como fiscal su rol como parte acusadora en un proceso penal las obligaciones que tienen en relación a eso y también obviamente el marco internacional de los derechos humanos que pasó por alto para pedir la confirmación del procesamiento y esto fue ampliamente planteado por los distintos defensores después en el momento de la réplica así que nos fuimos con una buena sensación de esa audiencia queda en manos de los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia resolver estos recursos ahora dispusieron un intervalo más o menos estaría la fecha de resolución el próximo jueves entiendo que es 22 de junio así que ahí vamos a saber bien bueno vamos a saber qué es lo que resuelve la Cámara en relación a los procesamientos y por último por ahí para comentar algo que pasó este martes contarles que nosotros como grupo de vecinos vecinas criminalizados de de Trelew, Rawson y Puerto Madryn desde el primer momento este que empezamos a recibir notificaciones por esta causa nos juntamos digamos colectivizamos todos este los pareceres la estrategia los miedos los los las sensaciones que nos iban dando las herramientas quizá también para para pensar este proceso pensar cuáles son sus etapas este de ninguna manera lo lo vivimos solos o bueno por lo menos este el grupo más hay un grupo bastante representativo digamos de todas esas personas que estamos encauzadas con por esta protesta y eso nos llevó a a activar digamos a motorizar declaraciones de solidaridad de visibilizar digamos la situación que estamos atravesando para para lograr de que otros sectores de que distintos sectores se pronuncien en en relación a a bueno la criminalización de la protesta social en Chubut y sobre todo en un marco donde esa avanzada criminalizadora la estamos viendo y es muy palpable de hecho la semana en la que recae nuestro procesamiento fue condenada a una docente que se llama Estela Juárez que es de Comodoro Rivadavia fue condenada en una causa federal por corte de ruta digamos esa misma semana o sea el jueves nos procesan a nosotros y el martes o sea dos días antes ya la habían condenado a ella bueno ni hablar de la condena de Santiago Guzman también ex dirigente de Atech y bueno otros compas que están encauzados en la misma por el mismo hecho bueno ni hablar de la criminalización de las comunidades Mapuche Tehuelche sobre todo en la zona de la cordillera hay causas contra organizaciones sociales también es decir hay una avanzada represiva y por ende de judicialización también de la protesta social que la que la estamos viendo y nosotros desde este grupo de vecinos criminalizados por defender el agua definimos o decidimos llevar adelante una campaña de visibilización y un poco este martes se vieron como los frutos de esas campañas de esos cartelitos que fuimos mandando todo el mundo bueno se hicieron movilizaciones muy significativas bueno de hecho en Comodoro Rivadavia que es el lugar donde nosotros llegamos nos recibió una muy buena convocatoria de vecinos y vecinas de organizaciones sociales de sindicatos asambleas etcétera ante ellos brindamos una conferencia de prensa al finalizar la audiencia entre el EU ese día se movilizó a las 17 horas también con una muy buena concurrencia en Madrid también se hizo movilización en Rawson se llevaron adelante acciones de visibilización también y particularmente en Buenos Aires que es por ahí lo que más nos llamó la atención o nos llenó de alegría en algún punto porque bueno logramos que se visibilice en capital o a nivel nacional también se hizo una movilización desde el obelisco hasta la casa del Chubut ese mismo martes mientras nosotros estábamos adentro de la audiencia entonces bueno esa jornada de lucha contra la criminalización bajo ningún punto de vista nosotros pensamos que tiene que ser exclusivamente por nuestra causa sino que nuestra causa en realidad es una muestra más de esta avanzada represiva que se está dando más que nada para garantizar el ajuste que se está llevando adelante por parte de los distintos gobiernos de la mano con el FMI o del programa del FMI y también especialmente si se quiere porque no no escapa de esto del FMI pero especialmente en una clave de profundización del ordenamiento territorial en clave extractivista digamos no es casual nuestra criminalización como defensores o como militantes ambientales o socioambientales que tampoco dejamos de ser esto sindicatos trabajadores organizaciones sociales etcétera bueno en el marco de reconocer un poco este contexto represivo a nivel nacional bueno nosotros lo vemos particularmente en Chubut como les decía pero bueno es evidente bueno en Jucuy se está discutiendo algo muy similar por estas horas acaban de hacer una reforma constitucional entre gallos y medianoche para limitar el derecho a la protesta y el pueblo está saliendo a la calle muy contundentemente pero bueno lo mismo pasa en Salta con los docentes cuando lo reprimieron pasa en Mendoza Córdoba bueno Río Negro ni hablar con las comunidades originarias es decir este se está dando en un marco nacional y todo parece ser que podría llegar a empeorar después de las elecciones entonces nos parece fundamental empezar a colectivizar estas cosas y empezar a unir distintos sectores que son el blanco de la criminalización insisto los trabajadores las trabajadoras los movimientos socioambientales las organizaciones sociales las comunidades originarias el movimiento feminista etc estamos todos en el blanco de la criminalización y tenemos que defender el derecho a la protesta porque es el único derecho que va a ser la base para poder defender las conquistas de derechos que hemos logrado a lo largo de la historia como clase trabajadora también así que en ese marco nosotros lo que estamos impulsando es una jornada provincial o regional porque vamos a recibir gente de otras provincias contra la criminalización de la protesta social que la vamos a desarrollar en Rawson el próximo 4 de julio falta poquito ya venimos teniendo reuniones con distintos representantes de organismos de derechos humanos a nivel nacional entre ellos el CELS CORREPI APDH bueno muchos compañeros y compañeras del encuentro memoria y verdad y justicia pero digamos tratando de no cerrar de que sea un espacio bien amplio donde podamos golpear con un solo puño contra la criminalización y sobre todo poder juntar a esos compañeros esas compañeras que están siendo criminalizados están afrontando esas causas penales y que por ahí lo están haciendo en soledad digamos y no es fácil tener una causa penal es necesario un acompañamiento y bueno la necesidad de juntar esos sectores criminalizados con los organismos de derechos humanos para generar acciones concretas para que esos organismos puedan intervenir en esas causas puedan estar ahí en clave de veedores por ejemplo y puedan proteger a los compañeros que se están enfrentando al aparato judicial es decir mejorar la correlación de fuerza digamos en cada una de esas causas donde están criminalizando compañeros así que bueno ese día seguramente haremos una movilización un acto pero también conversatorios donde poder exponer cuáles son cada una de esas causas y cuál es la perspectiva de los organismos de derechos humanos como para poder tener una intervención concreta en cada una de ellas que se están enfrentando que se están enfrentando que se están enfrentando